Ok, 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 ok Piensa que me va a ganar los rebanos a las viejo Piensa que me va a ganar pero le doy consejo Es de chiqui y se queda hasta y hasta de chiquita de psiquiatra Porque no voy a dejar viejo La palabra que te iba a tirar pero sabe que las improvisaciones De pelotudo dice pega vos a Juan Medina pero yo te pego yo Si te hablo montón Pienso la palabra que te tiras de verdad Vos sos un random, no subí de rango Rante, golpeo porque mamá no entende ni mambo Piensa que el machi está perdido Ya no lo siento pero bueno está aburrido Bueno a gente que tiró el contenido Y este guachín se va pero resentido Se trabó como veinte veces Y no yo porque yo hago que te yo Y los jueces no lo votan hoy Le voy a mostrar que es un orquíba Me bota él, él, me bota hasta Simón Bolívar Y joder, te voy a mostrar Que lo dice es un tarado este rafero Para mí que no es verdadero El minuto entero te pasaste hablando de mi pelo Y después bien arrodillado Enséñame a ser pachero Enseñame a ser pachero pero le compito Este no es un rapero Calla pibito Ey, mejor cerrar el pico El día del niño me trajeron a mi juguete favorito Es verdad y lo tengo acá Es para vos, para tu hermano y para tu mamá Tiene el estilo pero no sabe que se hiere Me al revés, moteco, hoy tenemos más poderes Lo de nosotros amigos te destripo Mi posibilidad para ganar es fácil a estos tipos No me digas nada, guachín, porque te destripo Le toque, anda buscando otro pa'l equipo Ey, con el Dani la hacemos solo bien Vos no podés más porque sabés que sos mi camarada La diferencia entre vos y yo más pana Es que vos te hiciste conocido por la preparada Con las letras te penetras mientras entras de fracturo Juro que mientras entras y siempre te aseguro Que soy el de las paredes cual rey anduro Hermano, ¿qué haces acá? Tu hermanito tiene más futuro Ey, venga yo al pibito que es muy bueno Nátima que vos no podés ser mi rival en este terreno ¿Qué dice este guachín si soy veneno? Esta final no se me va a escapar ni el pedo Como la última lo dije y salió Ahora este finge que el daño nunca se le dio Ey, guachín, sos un efigie, gana mi generación Vos te morí virgen y yo tengo elección ¿Entendés qué? Pierda, te estoy hablando más, men Vos no podés de nuevo porque tengo más nivel Mami, me voy con su mami Duró como un tsunami No tengo ojos, pero tengo ojos de sinigami Este es de las LB, pero men Se me ve a mí en la cima del Everest Que es que le ves de temer Que te pesa vos, my friend Yo estoy escalando y vos nunca lo hacen bien No te llegas fuerte porque lo noqueo, veo Que este no puede porque habla el pedo Tiene la misma altura que él No, eso no lo creo, ey El guachín hasta es más grande que vos, enano Por eso te voy a clavar todo el estilo que tengo Y gano la movilita Este no me va a pasar, mi hermano Dicen que si salto me voy para abajo, en ambos Te equivocaste ahí, amiga mía El esquina, el que la rima En la cima, ni imagina Este guachín le voy a inyectar morfina Si salto yo no me hundo Pero escalo hasta la cima Quiere hacerlo pero no tiene el porciento Rapea muy rápido Pero lo siento porque la mejor es violada La suelo hacer lento ¿Qué me dice el sonto? Yo no le tiro un guiño Disfrutalo, es tu regalo Réplica del día del niño Ey, guachín Que no tengo infancia, lo rimbo Vos estás en infancia y yo te la arruino Te la voy a hacer mierda Me sobra todo el estilo Con una cobra y un veneno explosivo Esa vez que yo no soy autóctono De todos, todos los tonos que tiro tonto Porque soy el prólogo Te voy a matar porque te cambio a otro color Tu infancia te la arruino Te traigo el trauma psicólogo La palabra que tú no sabes muy bien qué decir Quiero, le hago una hija Vos me tirás un tres cuartos Y lo soltás todo a pleno Pero ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Está avisando cuando pisa mi terreno ¿Qué me dice el teclado? Que no puede porque sabe que para mí Que yo lo mato Como así cada palabra que la rima Liquila, fíjate que para mí Que ella la imagina Porque ella no puede así Todo lo que tengo Tomo la área vital Y vos no podés porque en el baile Ganas ni ¿Qué me dice? Dejad y tequila Ahora jodímela chupad Es para mi mamá Me dice esta ramera Si es tu mamá La que mama es la mamadera Se la meto entera Yo le gano el juego Lo vimos Nena ¿Qué dice este tonto? Sentate en una silla No mama la mamadera tuya Mi mami morcilla ¡Ey! Que me hablas de Katy Perry Perry Se como cual tomate cherry Tommy Sherry Vos escapaste de mí Escapaste de mí Soy un iPhone Este puto un Blackberry ¿Qué me dice? Un Blackberry La gente dice tomate Y él tiene el tomate cherry Hey mis Hago tranquilo Cuando yo quiero La clavo La rima Porque este tonto Se vuelve como un crío Eliquila como Anderdan Un pecho frío Ganas cuando Cody Le regala un minuto En un desafío Anderdan ¿Qué me dice? Pecho frío No te hago doble tempo Ahora amigo mío Si los hago al doble tempo Estoy a nivel 100 Ni Cody Ni Anderdan Doble tempo Corté mi nepa O sospecho frío Como un alba andial Yo Rafa Nadal Con mi ráfaga Y mi garrafa Este pelotudo Riman No son bárbara Esa la había arrepentido Como bárbara Del mar de mar Maraba Sabes con mi guaca Y la se gargará Se apagará Este bobo Se saca la máscara Y se quiera con el mí De cuchillo A vos te arrancará Con humo No se gana El partido Está en la memoria Pero una buena jugada Hoy va a marcar la historia Hey Cerran las bocas En tu idioma MKS Se me parece Que se lo toma No entendiste bien O te hablo en tu idioma Un idioma Sin tierra Y un guerrero De Roma Hoy la habilidad Se le escapa La palabra Que derrapa De la paciencia Se escapa La apariencia De este tonto La mato Con este rapa Es un auto Sin freno En la curva Ya derrapa Hey Pienesas que va a ganar No me entienden El mambo Mambo Vuelvete pa otro lado Sabes que no está en el rango Este no sé qué dice De Mickey Mouse Agarraste el mouse Y tiras 1500 comentarios Yo barteando Eso es lo de hater No podés acá Te voy a matar Si sabes que está en la ruina Yo te humillo Y te escribillo con la rima Si te asustas Solo con el brillo De mi guillotina Entonces te tengo Ok 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 Yo entro Me concentro Y recolecto Con la fiera Vos cerraros Toque ahora Yo te arruino La carrera Le dolió tanto La brisa Que no sale afuera Y le tiene tanto miedo Al viento Que no sale sin campera Yo le voy a ganar Con estilo resarpado Mi amigo Le digo que el vinilo Yo ya lo gano Me quiere clavar el estilo Pero yo ya lo profano Mano arriba De la gente Que me escucha Y está claro Todo lo que suelto En el momento Mi amigo Le digo que ya lo reviento Con los textos Me comparo Que habla de la campera Tarado Te gano Hasta con la mala suerte De mi lado Quiere que confita Pero bueno Mano arriba Porque si no vas a ver Cómo te la rima Le quila mucho Me quieren ganar Pero no jodes Porque sabes que Después lo voy a matar No le queda alternativa Cuando yo digo Sale campeón Ustedes dicen Le tira Sale campeón Le tira Encima por tercera vez Consecutiva Pensamiento del filósofo Con el filósofo Y porro tonto Yo te borro Soy mejor Que me dice Estesión Me lo parto En el domenol Se mató Vete hasta el coma Yo soy el domador Vos sos el domanor Pirómano Criptómano Los ritmos Te fusillo En el tótano Tu rap cuadrado Punto no Tampoco óvalo Te prendo fuego Porque yo soy un pirómano Que dice Si no es humilde Dice óvalo Óvalón Sentos Tense tus triples Ey que Si yo soy el coche No me digas nada Porque A vos te voy a mandar En la rima Te paso en el Traví en todos lados Nigga Siempre te superas Alguien que se llama Kira No sé si la capta Que por eso A vos Ahora te voy a mandar hermano Vos no podes porque gano Le tiro que tiro mano Ya sabes que es vos no podes Porque esto no es en vano Ey Vos me ganaste a mi una vez Pero bueno Para mi que eso fue en el pasado Porque ahora Me podría ganar Pero no lo veo a tu cu a tu lado Así que nada No creo que no Digo que te enfocas en tu vieja Y te llevas de la oreja Afuera Andate a tu casa Te envenena amigo mío Te dejo en un terreno vacío Pecho frío Desconfío Te gano en el desafío Me copia la campera Admití que sos un fan mío Ey que onda Te voy a demostrar algo Pero bueno Porque yo te corto con navaja Te hago la raja La última vez que competí Como me trabé Ahora no pienso darte ventaja En el freestyle Estoy en la pista Y se compara El artista Que ahora le va a cortar la cara El voz es que es un tío Pero yo le rompo la cara El voz es que escucha Wiste con huasca Para tu cara Ey Que onda guacho Te voy a mostrar Que mi forma es única La parca con túnica Túnica habilidad es No saber de música La primera vez que competí Me vas a querer Que sea la última Ey Ok ok Lo que dicen Te guachi Me chupan huevos Por eso lo voy a matar Como segundo de nuevo Wacho Vos pensá Si yo a vos Te tengo miedo El campeonato nacional Me lo paso por los huevos Ok ok Si yo digo Sale campeón Ustedes dicen mentira Sale campeón Mentira Sale campeón Mentira Escuchaste Cómo me agitan esa rima Saben que en tu funeral Es el malvira es Argentina Y mi fuego te lastima No sé Ya no lo conocen Porque es un orquiva El guachillo Estaba rapeando Con dominiga Llevo encerrado en el camar Y preparándote la rima Ok 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 Ey Te voy a matar Si te apunto a sangre fría No podes decir Ni la mitad Acá de mi melodía Del estilo se destaca Y ya se pasó un mal día Esto no es mar del plaza Acá no gana la localía Y con de Qué lástima que vos pierdas Hoy la repito Porque tenés mala fragancia Tienes la cruz roja En la remera Le hacemos el honor Y te llamamos hoy Pero para la ambulancia Ey guachín No podés mi hermano Con el flow te clavo Vos sos como Dios Hoy vas a morir crucificado Pero por la consecuencia De morir por mi pecado ¡Ah!